En Andalucía, ambiente soleado y temperaturas que seguirán en ascenso. Los termómetros alcanzarán los 25 grados en el interior y llegarán a los 27 a 28 grados a orillas del Guadalquivir. En las costas el ambiente será más suave, con máximas de 20 a 22 grados. Habrá intervalos de nubes altas hacia la vertiente occidental. En Murcia, sin cambios en el tiempo, estabilidad y ambiente soleado con algunas nubes aisladas. Las temperaturas serán similares a las del lunes, con más de 25 grados en las horas centrales del día. En la Comunidad Valenciana, otra jornada de tiempo estable y soleado, con temperaturas máximas cercanas a los 25 grados en muchos puntos de la comunidad. La nubosidad será escasa. En Castilla-La Mancha, nuevo ascenso térmico este martes. Ambiente primaveral con termómetros que al sur alcanzarán los 25 grados a primeras horas de la tarde. Sol por la mañana e intervalos nubosos durante la tarde. Sin precipitaciones, tan solo al norte de la provincia de Guadalajara, que podría escaparse algún chubasco aislado al final del día. En Madrid, nuevo ascenso térmico este martes con temperaturas más primaverales. Por la mañana predominará el ambiente soleado y por la tarde la nubosidad irá en aumento y se prevén chubascos ocasionales hacia la sierra, con probabilidad de tormentas locales. En Extremadura, temperaturas diurnas agradables con máximas entre los 22 y los 24 grados en zonas urbanas. Habrá intervalos nubosos, sobre todo hacia la provincia de Cáceres, donde podría escaparse algún chubasco en las proximidades del sistema central por la tarde. En Castilla y León, las temperaturas seguirán en ascenso este martes, con termómetros que en algunas capitales de provincia rozarán los 20 grados de máxima. El viento del suroeste soplará moderado con rachas fuertes en las zonas altas. El tiempo será inestable, con abundante nubosidad y lluvias intermitentes. En Galicia se intensificarán de nuevo las lluvias este martes, con vientos intensos del suroeste y las lluvias muy moderadas. En Asturias, las temperaturas diurnas seguirán con la tendencia al alza, pero el tiempo será inestable. La aproximación de una borrasca atlántica asegura cielos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes en zonas del interior. En el País Vasco, más nubes y chubascos vespertinos para la jornada del martes. Posibilidad de tormentas puntuales y las temperaturas diurnas seguirán con la tendencia al alza. En Navarra, las temperaturas seguirán en ascenso este martes, pero se inestabilizará el tiempo a partir del mediodía. En Aragón, las temperaturas diurnas seguirán aumentando. El ambiente será apacible en las horas centrales del día. En Cataluña, las temperaturas seguirán en ascenso este martes. El tiempo será bastante estable. Solo con el avance de la tarde aumentará la nubosidad en el Pirineo Occidental, con posibilidad de chubascos aislados. Y en Canarias, sin cambios en el tiempo en el archipiélago, predominará el ambiente soleado con intervalos nubosos en las zonas altas del norte, temperaturas estables y soplarán a lisos moderados.